He disimulado con una parte del pasador, que me cantan las canciones que me acunan a su lado. He perdido el mundo que marca mis palabras, hacia donde llega el tiempo, emboscadas en la espalda y verás. Ángeles vendidos a una causa singular, nos revierten desde dentro, nos obligan a pecar. No verás luciértanas en paredadas, cielo, más los dioses que nos miren van parados por el fuego. Estamos grabando. Somos ángeles, somos personas maravillosas que no pueden ser. Escolares de la duda y más no pueden ver, reflejadas la condena y no quisieran ser. Somos animales de cordura. Cada cual que juegue al que más piedras agua lleva, amparándose en los charcos de botines con escuelas. Somos ángeles, somos personas maduras que no pueden ser. Escolares de la duda y más no pueden ver, reflejadas la cordura y no quisieran ser. Somos ángeles, somos personas maravillosas que no pueden ser. MB reflecting en la espalda y en el proyecto, México. Somos ángeles, somos personas francesas que no pueden sentirnos purificaciones. Somos ángeles, somos personas maduras que no pueden ser escolares de la duda y más no pueden ver reflejados la cordura y no quisieran ser animales de condena. Y entre tanto amor buscaremos un fracaso que no busquen a divinos a su lado. Y entre tanto ardor, entre tanto ardor y caballos desbocados buscaremos el amor en el pasado. Y no quiero ver el futuro del costado y acordarme de los juegos del pasado. Acariciame. ¡Gracias! Muchas gracias y hasta aquí de todos por esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!